El tatuaje en México está hecho de tatuajes de otras partes, nos hacemos cosas japonesas, México no tiene así, tiene ahorita, a partir de unos 25 años para acá, una identidad ya, ya puedes decir que hay tatuaje mexicano. El tatuaje tabasqueño yo creo que hay personas que se tatúan pejelagartos, se ha tatuado pochitoques, jaguares, todavía no está creo tan firme el rollo de la identidad de la tinta del tabasqueño que se tatúe con mucho orgullo, así cabe a solmecas o un icotea o algún rollo así, pero creo que va bien, creo que hay artistas que están imprimiendo mucho el sello, el sello hidrocal en sus diseños, yo tengo por ahí también un flash de cosas de aquí, si puede. Muchas gracias, carnal. Oye, carnal, no mames, güey. Siempre, primo. Siempre. Siempre.